hola amigos qué tal buenos días amigos y amigas espero que estén muy bien que estén pasándole un día muy muy bonito hoy es primero de octubre son las casi las 11 hace aquí en la ciudad de mexico hace mucho frío mucho no pero si hace frío hoy les quiero enseñar este este pequeño proyecto este pequeño árbol este pero este bonsai este ya lo puedo yo considerar como bonsai bueno un bonsai no terminado es un tepozán blanco un abrazado no con raíces sobre roca es un abrazado sobre roca no con raíces sobre roca porque tengo abrazado sobre roca pero ese es otro hoy lo que quiero hacer es quitarle estos estos lazos este ellos también son entre son de tela y son de 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 como como ligas no se las quiero quitar porque la función que estaban haciendo creo que ya no la están cumpliendo que era mantener las raíces sobre la roca sobre la piedra para que se fueran pegando lo vamos a liberar yo creo que un poco la voy a dejar esté un poco libre ya y después ya veré como la vuelvo a pegar a la roca para que queden más no queden tan separados y se vea como que son ahí puestos nada más no encima dala encima del árbol de las raíces es sobre la roca quiero que se vea que están unidas que están este no encuentro la palabra que están fusionados prácticamente sea la palabra quiero que se fusione el tronco o las raíces con la con la roca con la piedra la piedra es una roca volcánica una piedra volcánica color negro este árbol generalmente el tono del del tronco es blanco así que la idea era que se creara un contraste ahí le atiene al principio le tenía mucha mucho sustrato en la piedra la roca porque las raíces no llegaban tan abajo entonces necesitaba un poco de tierra de sustrato ahí para que fuera este no se fueran a morir la raíz originalmente este iba a ser un doble tronco este era otro pequeño árbol acá pero no me terminó de convencer la idea así que de hecho a ver si me acuerdo esta rama iba hacia arriba este era el lápice y este era una rama o este era la primera y va más o menos así no la quiero mover mucho porque ya son muchos movimientos muchos dobleces y no quiero que la rama se vaya a morir pero si esa era la dejen de eliminar esta rama esa era la primera idea no me convenció y este salen un salía aquí en el en el codo entonces este no me terminó de convencer y le terminé bajando esta rama entonces esta es la primera esta es la espalda la segunda que nos falta una frontal que yo espero que salga una trasera y continúe el árbol para acá ahorita lo que más me ha estado interesando de la formación del de las raíces de las raíces ya las raíces ya creo que ya ya se metieron a la al sustrato el de aquí abajo o sea creo creo que ya las raíces pequeñas que están aquí este no tienen ninguna función aquí yo creo que después voy a tener que modificar algo porque la raíz que es menos interesante es la que tenemos de aquí enfrente es un un palo ahí es la que menos gracia tiene y es la que más está es la que está al frente sin en cambio pues estas de acá atrás creo que tienen una vista mucho más bonita más interesante tienen más más juego que esta eso es a lo que me refería para eso era todo esto de ahí quiero que esto no sé si se alcanzan a ver pero aquí hay un espacio a ver aquí así entonces yo lo que necesito lo que quiero es pegar todas estas raíces que se endurezcan pero fusionados a la roca así de esta manera entonces para eso era tanto tanto lazo tanto tanta liga bueno ahorita voy a dejar que se libere un poquito lo voy a dejar así unos un par de semanas yo creo y lo vuelvo a a atar tal vez utilice la técnica de ponerle algunas maderas unas tablas aquí así para que se al momento de ir creciendo y de ir endureciendo estas raíces se se mantengan y se fusionen y así le puedo dar un poco de fuego a estas raíces que si no tienen gracia no tienen por lo menos esta no tiene gracia no tiene nada y también necesito y quiero que la tierra que está ahí se vaya saliendo no tengo ninguna se vaya saliendo para que únicamente ya vaya quedando lo que es la pura el puro árbol las puras raíces todavía tenemos tenemos mucho mucho sustrato aquí esta esta roca cuando está seca también tiende a verse como como de color gris no negra pero si de color gris tiene un tono bonito seco una piedra volcánica aquí le le agregué un poquito de de musgo para que vaya colonizando la maceta el sustrato y que vaya agarrando un un carácter y una apariencia mucho más de como de viejo no de está tan viejo el el árbol que hasta musgo tiene esa es la idea a veces del del aparte de la apariencia que le da de de que se ve muy bonito con el musgo aparentando como si fuera el pasto el el césped a mí a veces de la sensación de del musgo es que bueno la sensación que me produce el musgo ver el musgo en una maceta es que está lleva muchos años ahí plantado tan es así que hay mucho musgo no esa es la impresión que yo tengo eso ya es algo como muy personal con cada quien puede verlo de forma diferente quiero liberar un poco esto para que conforme vaya yo regando y vaya o vaya lloviendo las las partículas más pequeñas se vayan este saliendo de aquí te voy a quedando únicamente un un tronco limpio ahorita tiene mucho movimiento ya sea muy muy quedó muy flojo pero si quieres si queremos que las ramas vayan amarradas al tronco pues si necesitamos si yo creo que aquí creo que murió una una raíz y aquí creo que ya la acabamos de matar o sea no creo que esta ya vaya a darnos más la podemos la podemos no yo creo que así la vamos a dejar así tal cual la roca está muy este está un poco enterrada va a ir más expuesta pero si necesitamos que que se afiancen más y que crezcan más esas raíces hacia abajo acá hay otra raíz abajo pero está cruzada o la acabo de bajar no estoy seguro no lo sé amigos voy a intentar una una técnica voy a ponerle un poco de híjole no sé pues hasta aquí vamos a dejar este vídeo voy a ver qué puedo hacer estoy pensando en ponerle yo creo algo aquí que mantenga mucha humedad para ver si soy capaz o el árbol es capaz mejor dicho de que de que como se llama de que esas raíces las pueda hacer funcionales o que vuelvan a salir otras aunque me tengo que esperar un año más pero si tenemos raíces nuevas este podríamos eliminar esta si tuviera una más una una o dos un poquito más atractivas estas son muy bonitas estas así tal cual están muy bonitas yo creo que en el próximo trasplante si no funciona lo que pienso hacer pues voy a pasar algunas de esas para allá enfrente digo son son raíces que se pueden ir modificando si puede ser cambiarlas de lugar ahorita no quiero hacer un trasplante porque creo que no es época no sé cómo responda lo puedo hacer pero no quiero correr el riesgo por lo menos no ahorita no sé bueno amigos pues este es el video del día de hoy les agradezco que me den un like que compartan mis videos si les gusta me comenten y pues que más les puedo decir este es otro proyecto de los que tengo y pues hasta la próxima y un fuerte abrazo y pues hasta la próxima y un fuerte abrazo